¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer si no me miras? ¿Qué voy a hacer si al despertar Tus brazos ya no están Ya no me necesitan ¿Qué voy a hacer con tu partida? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas Dejando todo atrás Dejando tanto amor Como me digo en el espejo ¿Cómo le explico a mi reflejo Que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con mi desdicha? ¿Qué voy a hacer cuando me insista? Que te enamore una vez más Que te salga a buscar Que mi alma aquí te necesita ¿Qué voy a hacer si un día me olvidas? ¿Qué voy a hacer hoy que te vas? Dejando todo atrás Dejando tanto amor ¿Cómo le explico a mi reflejo Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Cómo le explico a mi reflejo Que ya no volverás ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Dejando tanto amor Dejando tanto amor Dejando tanto amor ¿Cómo me digo en el espejo? ¿Cómo le explico a mi reflejo Que ya no volverás? ¿Qué voy a hacer con tanto amor? ¿Qué voy a hacer con tanto amor?